Hola, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio del Club de la Mente, donde todos los días leemos un libro y compartimos información sobre marketing, negocios, desarrollo personal o cualquier tipo de libro que te gustara que leyéramos. Todos los días en la noche termino de leer un libro y comparto mis aprendizajes para que tú también puedas implementarlos en tu vida. El reto es hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos, mil libros en mil días. El día de hoy voy a hablar de un libro fascinante que me encanta, se llama ¿Cómo ganar en el deporte de los negocios? Y es el libro de Mark Cuban. Este libro lo leí en Kindle, una vez más no tengo el libro en la mano porque lo leí en digital. Y te voy a hablar de este libro, ¿Cómo ganar en el deporte de los negocios? Porque para Mark Cuban los negocios son un deporte. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, qué bueno que ya estás aquí conectado. Hoy estamos un poco más tarde de lo normal. Realmente me identifico mucho con este libro y ya te vas a dar cuenta por qué. Porque precisamente así es como yo manejo la vida de mis negocios personales. Y en unos momentos vas a saber a qué me refiero con esto. Los negocios son para Mark Cuban como un deporte. ¿Por qué? Porque realmente él comienza compartiendo este libro diciendo el sueño. El sueño es hacer lo que odias. Tú tienes un sueño y sabes que tienes que hacer diez mil cosas que odias para poder alcanzar los resultados. Por ahí alguien ha dicho, haz solo lo que amas. Y sabes qué pasa si haces solo lo que amas, que no consigues absolutamente ningún éxito. Si quieres tener un éxito vas a requerir hacer muchas cosas que no te gustan. Ese es el primer paso del éxito, ¿sabes? Estar dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para conseguir el resultado que tú estás buscando. Así fue como comenzó Mark Cuban. ¿Quién es Mark Cuban? Un multibillonario realmente con muchísimos de los negocios. Hoy está protagonizando Shark Tank, vendió una empresa por 600 millones, etc. Es el dueño de los Dallas Mavericks y así. Sí, entonces básicamente ha sido una persona muy, muy inteligente en el ámbito de los negocios, muy popular en este ámbito, en este nicho, en este rubro de los negocios. Y la manera en la que él maneja sus negocios es como un deporte. Empieza de esta manera. Empieza realmente deseando el éxito y cuenta en su libro durmiendo en el sillón, durmiendo incluso en el suelo, en un grupo de personas de seis amigos en una casa que era para tres personas, en la búsqueda de alcanzar un sueño desde que tenía aproximadamente 23 años. Y dice él, a veces dormía en el suelo, a veces dormía en el sillón, depende qué tan tarde llegara la casa, porque éramos seis en una casa para tres personas. Así que, si no llegaba tiempo, dormía en el suelo. Literalmente, todo eso en búsqueda de hacer sus sueños realidad. Todo eso en búsqueda de conseguir lo que él más deseaba. Eso es importantísimo y quiero que te quede grabado. El éxito es estar dispuesto a hacer lo que odias en virtud de obtener lo que amas, definitivamente. El siguiente evento, aprender a vender. Dice, cuando él aprende a vender, empieza a encontrar muchísimas más ventajas, muchísimas más beneficios, oportunidades de grandeza, oportunidades de entrar en grandes negocios. Y es así como él comienza finalmente a tener algún éxito, trabajando en los ámbitos de ventas. Empezó trabajando como mesero, empezó trabajando, limpiando literalmente el suelo, hasta que más adelante empezó a trabajar en el ámbito de las ventas y empezó a obtener algún tipo de resultados. Dice que en alguna ocasión hizo una venta en donde él generó una comisión de $1,500, tenía aproximadamente 23 años. Y es la primera vez que Mark Cuban, en aquel momento, tuvo $1,000 a su nombre. Literalmente. Hola, saludos para ti, Cristian. Buenas noches para ti, Julián. Qué bueno que estás aquí compartiendo con nosotros y que ya estás conectado. Todos los días hacemos un video y todos los días lo subimos a YouTube, por si quieres ver la repetición también. Entonces, sigamos avanzando. Dice él que luego que finalmente tuvo $1,500 en su cuenta, ¿sabes qué hizo con ese dinero? Muchos pensarán que se fue a celebrar, que se fue a tomar, que se fue a vacacionar quizás, a darse un premio por lo duro que había trabajado. Y lo que hizo fue que él tenía unas toallas que estaban muy rotas, que estaban muy viejas, y esas eran las toallas que él utilizaba. Entonces, compró toallas nuevas. Literalmente. Compró toallas acolchonadas, dice. Tenía toallas fascinantes, fabulosas, y eso lo hacía extremadamente feliz. Porque no había tenido el lujo de tener unas buenas toallas. Así es sencillo, así como lo escuchas. Esto es fascinante porque sigues buscando el éxito, sigues buscando la grandeza como si fuera una obsesión. A pesar de todo lo que suceda. ¿Qué más? Empezó a hacer su negocio propio después de que lo despidieron en ese negocio de ventas. Y había llegado a ganar en un año $85,000. Había tenido finalmente $85,000 dólares en la cuenta bancaria. ¿Sabes qué pasó? Que su secretaria hizo un cheque a su nombre por $83,000 de esos $85,000 dólares. Y lo dejó otra vez más absolutamente sin nada. ¿Qué hizo? Empezó a trabajar de nuevo. Se dio cuenta que era hora de empezar a trabajar otra vez. En el momento en que le quitaron los $83,000 dólares, empezó a trabajar otra vez. ¿Qué quejarse? ¿Qué llorar? ¿Qué deprimirse? ¿Qué buscar en vengarse de alguien? No. Seguir trabajando. Se dio cuenta que tenía que reconstruirlo todo de una vez. Es la actitud que debes de tener cuando quieres alcanzar el éxito. Me quedo sin nada. Vuelvo a hacerlo una vez más. Vuelvo a hacerlo una vez más. Vuelvo a hacerlo una vez más. Hola, muchísimas gracias, Dennis, que estás por aquí conectado. Es súper tarde, pero seguimos haciendo esto. Por ahí en la mañana dije hace un rato, hey, estoy cansado, me duele, bajé de Las Vegas, ahora hice una conferencia en la mañana, hice un Facebook Live, hice otro Facebook Live, hice una conferencia. 10,000 personas viendo todo el tiempo, haciendo 10,000 cosas, y eso es un privilegio para mí. Presumo de eso. Presumo del esfuerzo. No me quejo del esfuerzo. Presumo del esfuerzo. Hola, Carlos, qué bueno que estés aquí, que ya regresaste a tu ciudad. Fantástico eso. Y otro de los consejos que da Mark Cuban, dice leer, para él es la mejor ventaja. De hecho, cuando se casó, le dijo a su esposa, todo me lo puedes quitar, todo lo puedo cambiar, menos una cosa. Y es que yo leo tres horas al día, es mi ventaja competitiva número uno, lo que me da confianza en mi negocio. Muchas gracias, Carlos, qué bueno que fue un éxito y te gustó mucho la conferencia del día de hoy, fue fascinante, la verdad. Seguimos trabajando, todo el tiempo. Entonces, luego de esto empieza Mark Cuban a hablar del deporte de los negocios. Realmente para él los negocios son como un deporte, igual que para mí. ¿Por qué? Porque en los negocios no hay medios tiempos, no hay descanso. ¿Estás cansado? Sí. ¿Y qué? ¿Te duele? Sí. ¿Y qué? ¿Estás triste? Sí. ¿Y qué? ¿Estás deprimido? Sí. ¿Y qué? ¿No tienes dinero? Sí. ¿Y qué? No importa nada de eso, al negocio no le importa, al negocio sigue produciendo, sigue generando costos, en la competencia sigue produciendo, sigue venciéndote, sigue quitándote tus clientes y tú todo el tiempo debes estar ahí pendiente de tu negocio para que produzca y atento a seguir generando mayores beneficios. Fundamental eso. Si tienes sueño y alguien más no tiene sueño te va a ganar, así de sencillo. Eso es el deporte de los negocios. Hola Axel, muchísimas gracias por tus comentarios positivos. Entonces, Maggio dice, los negocios son una batalla de 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y yo digo, no son así, son una batalla de 25 horas al día y 8 días a la semana. Todo el tiempo estás por ahí. Saludos desde Perú. Qué bueno, Alex, que estás por ahí. Entonces, lo único que tú puedes controlar en tu vida es el esfuerzo que haces, la capacidad de trabajar, la capacidad de hacer que las cosas sucedan. Quejarte o imaginar que las cosas vienen hacia ti son opciones, pero no son el camino a resultados. El esfuerzo sí es camino a obtener resultados. ¿Qué más? Estar concentrado a los 21 años está sobrevalorado. Dice él, tú tienes que cometer esfuerzos, errores, estar dispuesto a arriesgarte todo el tiempo para poder alcanzar grandes cosas. Todos quieren ganar, pero sólo los que están dispuestos a prepararse son los que ganan. Sólo los que tienen la voluntad de prepararse y de trabajar y de hacer las cosas son los que ganan. De verdad, tengo miles de amigos, miles de socios, quizás no miles, pero muchas personas que conozco que tienen ideas fascinantes, que son asombrosos para pensar, pero cuando llega la hora de ejecutar, ahí se acaba la magia. Yo podría hacer eso, yo podría hacer aquello, yo podría hacer aquello. Mi respuesta para esas personas es, ¿y por qué no lo has hecho todavía? Si lo podrías hacer. No, es que me estoy preparando, es que yo lo hago a lo grande. A lo grande no existe, existe hacerlo o no hacerlo. Así se trabaja. Sigamos avanzando. La regla número uno le llama él de los negocios y es que la contribución, el mejor capital de arranque de un negocio es el sudor de la frente. Así de sencillo. Jesús Eduardo, muchas gracias por la información. Los videos son los motivos por los cuales vale la pena entrar a Facebook. Muchísimas gracias por tus buenos comentarios, Jesús. Para eso estamos, para compartir con todos ustedes y para que vean que es posible. Porque de verdad, esa es mi intención. Si después de, si estás en el año 3050, yo luché todos los días para conseguir lo que quería. Espero que tú también lo hagas. Entonces, ese es el objetivo de estos videos. No es decir que leo todos los días un libro. Es que veas que hay capacidad para hacer las cosas cuando tú lo dispones así. Y que tu capacidad para mantener tu palabra y hacer lo que dijiste todos los días es más importante que cualquier otra cosa. Así que sigamos avanzando. El arte de ser un chillón, dice aquí. Ey, yo soy un chillón. Cuando empecé a hacer mi negocio, dice, chillé porque era difícil. Cuando me quitaron el dinero, chillé porque me lo habían quitado. Y así literalmente lo dice Mackie. Cuando compré mi primer negocio de tecnología, chillé porque no había ninguna empresa que me apoyara. Cuando compré mi primer equipo de fútbol, chillé porque todos jugaban mal. Chillar, dice él. O sea, quejarse. Es el primer paso al cambio. Que nadie diga que eso es malo. Es el primer paso al cambio. Lo importante es, ok, no me gusta lo que hay. ¿Qué voy a hacer? Me voy a quedar sin moverme paralizado o voy a atacar y seguir avanzando. ¿Qué opción vas a tomar? Definitivamente ahí está la solución. La tienes en tus manos. Y otra cosa. Muchas personas eligen el camino de menor resistencia, le llaman. Tú debes escoger el camino de mayor resistencia. ¿Qué es lo que te hace crecer más? ¿Qué es lo que te hace avanzar más? Y a tus clientes ofréceles el camino de menor resistencia. ¿Qué es esto? La manera más fácil de comprar, la manera más fácil de usar tu producto, la manera más fácil de acceder a tu producto, la manera más fácil de consumir tu producto. Entonces el camino de menor resistencia para tus clientes es el camino de mayor resistencia para ti. Y para terminar el día de hoy voy a hablar de las 12 reglas de Mark Cuban para iniciar un negocio exitoso. La primera de ellas, no comiences una compañía a menos que sea una obsesión. Porque vas a tener que trabajar muy duro. Y si no es una obsesión, lo vas a dejar botado. Punto número dos, si tienes una estrategia de salida, entonces no es obsesión. Algunos dicen, voy a entrar a ver cómo me va. Mejor no comiences, porque seguro que te va mal. Si es tu única opción y estás dispuesto, o más bien no hay otro camino más que ganar, entonces eso es un buen negocio. Punto número tres, contrata a gente que ame trabajar ahí. Fundamental, si tú estás obsesionado y tu equipo de trabajo no está obsesionado, vas a frustrarte en gran extremo. Pero si todos están apasionados, vas a alcanzar grandes resultados. Punto número cuatro, las ventas sanan todo. De verdad, si tienes cualquier problema en el negocio, vende más y vas a ver cómo con más flujo de dinero puedes encontrar una respuesta a la solución que estás buscando. Punto número cinco, conoce tus competencias y sé bueno en ellas. Alguno dijo en alguna ocasión, enfócate en tus debilidades y en trabajarlas para balancearte. No tienes que balancearte, enfócate en tus fortalezas, 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 fortalezas y en construir mucho más de eso. Porque es un tiempo muy limitado y si te enfocas en tus fortalezas puedes tener tu punta de lanza con cual atacar siempre que lo necesites. Punto número seis, una máquina de café. Dice, el café es solo para los vendedores. No compres una máquina de café. ¿A qué se refiere con esto? Cuando quieras celebrar, celebra cuando hayas ganado realmente. No celebres antes. Ese es el mayor problema, celebrar antes y pensar, ya lo logré, no lo has logrado. Hasta que seas billonario no lo has logrado, literalmente. O hasta que tengas una abundancia real en tu negocio. Oye, te han hecho mil dólares, ahora me los voy a gastar. No. El siguiente elemento, sin oficinas cerradas. ¿A qué se refiere con esto? Todos trabajan. Si hay un gerente que no quiere hacer una llamada para vender, eso está malo. Si hay un gerente que solo puede viajar en primera clase con asistente personal, eso está muy malo. Todos tienen que estar dispuestos a remangarse las mangas, como dicen, a levantarse las mangas y empezar a trabajar. Si no estás dispuesto a hacer eso y quieres ser el que nadie puede tocar, entonces no vas a obtener grandes resultados financieros. Tienes que estar dispuesto a hacer el trabajo de campo y a remangarte las mangas, definitivamente. ¿Qué más? Usa la tecnología que conoces, porque si usas tecnología desconocida te va a costar más tiempo y dinero aprenderlo. El siguiente elemento, mantén una organización plana. Si hay un gerente debajo del gerente, debajo del gerente, debajo del gerente, vas a la quiebra rápido. La burocracia es lo peor que puede existir en un negocio. Manténla lo más plana posible. El siguiente elemento, punto 10. Nunca compres prendas de promoción. ¿A qué se refiere con esto? Tú, ay, que vamos a tener camisetas y uniformes y ahora, eso no sirve. Enfócate en las ventas, enfócate en ganar dinero, enfócate en producir resultados. El siguiente elemento, nunca contrates a un RP. Tú busca a un RP, es el que te consigue contactos y tal. Tú busca los contactos, ve, toca la puerta, llama, diles. ¿Quieres trabajar conmigo? Así de sencillo. No busques un RP, eso no sirve. El siguiente elemento, haz que el trabajo sea divertido para tu equipo. Esto es importantísimo y fascinante. Si tu equipo te odia, si tu equipo no le gusta lo que está haciendo, si lo haces aburrido, si lo haces tedioso y cansado, no vas a lograr mejores resultados. Haz que sea divertido. Enfócate en esas cosas y vas a ver cómo todos empiezan a producir mucho más. Esos son los 12 consejos de Mark Cuban. Y mi pequeño resumen al respecto de un libro que me encanta, porque vivo mi vida de la misma manera, ¿Cómo ganar en el deporte de los negocios? Los negocios son un deporte y el que más puede, el que pega más duro, el que puede aguantar más tiempo trabajando, ese es el que gana. Esto fue un episodio más del Club de la Mente. Déjame comentarios para saber qué otro tipo de libros te gustaría que leyera. Comparte este video si te ha gustado, porque le dirías que más personas se enteren de este movimiento, de crear la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Mil libros en mil días. Déjame saber si te ha gustado, qué puedo mejorar, qué has aprendido y qué vas a implementar gracias a lo que acabas de ver. Nos vemos en un próximo episodio. Mi nombre es Gabriel Blanco y esto fue el Club de la Mente.